Buenas noches Gisela, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Buenas noches a todos y bueno, nosotros lo veníamos marcando desde hace algunos días, diciembre, épocas de balance, sobre todo en el ámbito educativo, provincial, municipal y ahora vamos a hablar un poitito de una de las casas de altos estudios más importantes que hay en el norte del país, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, reconocida por las innumerables actividades que han trascendido. Para ello hemos invitado a quien está al frente de la UNCE, el ingeniero Héctor Paz. Ingeniero, bienvenido, gracias por acompañarnos estos minutos. Buenas noches Karina y un gusto para mí poder compartir con ustedes en el noticiero. Ingeniero, hace muy poquititos días, podemos decir, ha prestado juramento para dar continuidad a su gestión en la UNCE. Si hacemos un breve repaso de este tiempo de pandemia, hay cosas positivas que podemos sacar indudablemente en relación a diciembre del año pasado. Bien, como lo dices, este año hemos avanzado en todos los procesos que tienen que ver con la virtualidad. Podemos decir que hemos podido adaptarnos a este nuevo sistema de educación a distancia, mediado por tecnología, donde cada uno de los actores dentro de la universidad, docentes, estudiantes, no docentes, han ido conociendo, aprendiendo y consolidando este sistema para que podamos transcurrir esta pandemia prestando nuestros servicios educativos. Y esto también ha significado para la universidad un esfuerzo muy grande, no solamente desde lo humano, sino también desde lo material, en el sentido de tener que implementar estas nuevas tecnologías con inversiones fuertes en los equipamientos y también en la capacitación de todo el personal para poder utilizar estas tecnologías. Ingeniero, de alguna manera hay algunas áreas de la universidad que han retornado a la presencialidad, igualmente también acompañados por los protocolos que marca esta pandemia. Tal cual, nosotros ya hemos implementado a partir de mediados de este año una resolución del Consejo Superior mediante la cual retornamos a las actividades presenciales de manera controlada a través de los distintos protocolos. Hoy hemos tenido ya exámenes finales que se toman de manera presencial con protocolos. Yo hace un momento vengo de también la defensa de un trabajo final de graduación de nuestra segunda egresada de la carrera de Ingeniería Industrial. Y ha sido, por supuesto, de manera presencial, con protocolo. Se han visto estos días también en las redes a nuestros estudiantes, rindiendo también sus últimas materias y festejando en el patio de la universidad el clásico egreso con todo lo que significa este rito, ¿no? El acompañamiento que tienen los chicos cuando tienen un logro de estas características. A propósito de esto, Ingeniero, y hablando un poquitito, me gustaría preguntarle su visión dando continuidad en su gestión frente a la UNCE. ¿Se viene para el 2022? Hablemos de la carrera de la universidad en cuanto a la parte médica que también tiene importantes avances. ¿Vamos a tener los primeros médicos recibidos en la UNCE? Nosotros esperamos que a mediados del año próximo se reciban los primeros médicos de nuestra universidad. Prácticamente hemos iniciado ya esta última etapa que sería el último año de cursado en donde tienen sus prácticas finales obligatorias. Esto lo están haciendo en este momento. El plan de estudio contempla un número de horas determinado que seguramente a mediados del año que viene ya van a finalizar. Y con esto entregaremos los primeros títulos, ¿no? El primer título de médico recibido en la Universidad Nacional de Santiago del Estero que es un orgullo para todos, no solamente la universidad, sino para la provincia de Santiago del Estero. Además, Ingeniero, tiene no solamente un importante recurso humano que trabaja en esta área, sino también todos los avances tecnológicos y todo el recurso que se ha brindado para que la carrera tenga hoy por hoy la trascendencia que tiene. Es un modelo la carrera. Realmente, para los que estamos dentro del sistema universitario a nivel nacional y para los que estamos ya hace 40 años en nuestra propia universidad, podríamos decir que lo que ha ocurrido con la creación de la Facultad de Ciencias Médicas y de la carrera de Medicina ha sido un modelo en todos los sentidos. Hasta el día de hoy sigue dando las mejores novedades. Desde su nacimiento ha contado con infraestructura, con equipamiento, con cuerpo docente, como realmente nunca ha ocurrido en nuestra universidad y también, de hecho, ha merecido el halago de otras carreras de medicina del país cuando se reunieron aquí en nuestra facultad y miraban, observaban que en el laboratorio tenían un microscopio para cada estudiante. es algo que no lo podían creer, ¿no? Aparte de contar, como dices, con la última tecnología, un centro hoy día modelo a nivel nacional como es el centro de simulación médica que tiene equipos de alta tecnología, de alta complejidad y que también es uno de los pocos del país. Y esto que ha anunciado también nuestro gobernador a mediados de este año, que tiene que ver con la construcción de un hospital universitario de clínicas en Santiago del Estero con una gran inversión del gobierno provincial para su construcción y el acompañamiento para la gestión tanto en el Ministerio de Salud de la Nación como en el Ministerio de Educación de la Nación para poder llevar adelante un proyecto de implementación del hospital, diría, como modelos en el mundo, ¿no? Hay pocos, como lo estamos planteando hoy día en términos de un proyecto que a 30 meses seguramente estará cumplido, un proyecto de gestión, de organización del hospital que podríamos encontrar en los más notables en Barcelona o en otras partes del mundo, ¿no? Realmente estamos aspirando a tener un hospital universitario que se gestione como modelo con lo mejor en el mundo. Ingeniero, además la universidad tiene una importante injerencia en muchas actividades sociales muy importantes de nuestra provincia a nivel nacional, también trasciende por el trabajo que hacen ustedes con entidades gubernamentales, no gubernamentales, con asociaciones que se acercan a la universidad. Ustedes dicen, estamos presentes también en estos proyectos. Nosotros hemos fijado como política de gestión durante estos cuatro años justamente una integración social y una presencia territorial. Esto ha significado poder trabajar de manera conjunta, primero con todas las entidades profesionales que tienen incumbencia dentro del territorio santiagueño, pero también con los gobiernos locales. Cuando uno habla de las comisiones municipales, cuando tenemos las intendencias de primera, de segunda y de tercera categoría, nosotros prácticamente hemos recorrido todo el territorio de Santiago del Estero y permanentemente estamos trabajando con clubes, con asociaciones, con gremios, y de esa manera poder llevar lo que la universidad hoy posee como capacidades al servicio de nuestra sociedad. Y esto ha significado también un gran crecimiento para la universidad porque esto es bidireccional. Nosotros damos también para recibir, porque generalmente en cada convenio, y esto se da tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en cada convenio nosotros, si bien prestamos algún servicio, también recibimos como aporte importante de cada una de esas instituciones un conocimiento o bien un aporte que le realizan a la universidad para su crecimiento en lo cultural, en lo social, en lo científico, en lo tecnológico. Por lo tanto, siempre abrirse es crecer. Ingeniero, para cerrar la nota, me gustaría escuchar un deseo de su parte con una gestión, evidentemente vienen trabajando muchísimo, pero hay expectativas, hay una mirada que tiene su gestión al frente de la UNCE. ¿Qué se viene para los... no vayamos a tan largo plazo, ¿qué se viene para el próximo año? Bueno, nosotros hemos previsto ya en nuestro plan estratégico institucional una línea en cuanto al crecimiento y a la implementación. En primer lugar, tenemos compromisos que asumir durante el próximo año que tienen que ver con las acreditaciones de carrera. Estamos cerrando presentaciones en este momento de acreditaciones de carreras de posgrado. El año que viene tenemos carreras de grado. Y esto para nosotros es una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque la calidad académica es una política institucional y nosotros tenemos que tener en cuenta que la sociedad espera que sus hijos se formen en la universidad con el máximo nivel. Ahora, el martes próximo, estoy participando de una reunión del Consejo Universitario donde se definen los estándares de calidad para la acreditación de la carrera y, por ejemplo, se trata los nuevos estándares para las carreras de medicina. A partir de ahí, seguramente el año próximo, también estaremos en estos procesos. Particularmente, siempre pensamos en asumir los compromisos y, fundamentalmente, los que tienen que ver con la calidad académica. En la enseñanza, en la investigación, donde también tenemos el fortalecimiento de nuestros institutos, en general, de todos los institutos, pero especialmente los de doble dependencia, del CONICET y de la universidad. Y, de hecho, tenemos cerca de 40 proyectos de voluntariado en lo que hace a la extensión universitaria, que en este momento le estamos dando una visión integral para poder impactar de manera más importante dentro del territorio de nuestra provincia. O sea, enseñanza, investigación y extensión son siempre nuestra prioridad y pensamos que el año próximo tenemos mucha tarea para eso y así estamos preparándonos. Ingeniero, gracias por su visita, por estos minutos, que tengan un excelente cierre de año en la UNCE y gracias por la amabilidad que tienen siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias por este espacio y muchas felicidades en estas fiestas de fin de año. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muy amables.